¡Eh, je, je! ¡Ya vamos a ver conmigo! ¡Ya vamos allá! ¡Eh, je, je! ¡Ya vamos allá! ¡Suscríbete! 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 de todos los cubanos, y como si no fueran como, tengo el gran americano, que está amado. Hay una vida libre, que está amando, y sigo moviando, cuando me canto, ellos no saben que yo mando a correr. Si tú me conoces bien, yo no sé la que tú intentas, porque la vi sin papel, y cuando ha sacado cuenta, ya que apreta. Hay una vida libre, que está amando, lo que está amando, oye Lluvia! Oye Lluvia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!